Bienvenidos un día más a este nuevo vídeo, hoy vamos a ver cagadas, cagadas de la gente, cagadas de la humanidad Vamos a ver motivos por los cuales la humanidad no va a avanzar más Allá vamos, a ver que el ser humano se equivoca, si algún día te equivocas no pasa nada, solo tenías un trabajo, lo haces mal Pues seguramente salgas aquí en este vídeo Vale, el primero, una caja, una caja que supuestamente dentro hay una mesa, supuestamente No sabía que las mesas se podían doblar por la mitad, ahora ya lo sé, que ha hecho el repartidor Como has traído así la caja, has hecho un poquito de boxeo, ¿no? Pensando que era un saco Le has dado ahí un par de puños y ale, ya has partido la caja por la mitad, ¿verdad que sí? Lo mejor de todo, tener la poca vergüenza de entregar el producto Que a ver, que al igual no es una caja, pero tiene pinta que sí Vamos con el siguiente, si eres un repartidor que se dedica a darle puñetazos a las cajas, vete a tomar por el culo Atención, mirad esto Ha metido masa de hojaldre en el horno y ha salido un ojete Y la persona que ha hecho esto se ve que le ha dicho que eran croissants Se ha saltado un paso El paso de cortar la masa bien El paso de envolver la masa para darle forma de croissant mal, muy mal Nada, no me gusta, esto lo está viendo ahora mismo una persona que es de Francia y está ofendido ¿Pero qué tipo de croissant es esto? Son triangulitos Échame un poquito de chocolate por encima y seguramente se arregle Con un poquito de chocolate la vida se arregla Si puede ser chocolate cero calorías mejor Estoy a dieta Y si mi entrenador está viendo este vídeo, que seguramente sí, me va a matar ¿Verdad que sí? Saltamos al siguiente ¿Por qué? ¿Por qué tantas pajitas para un zumo? Que a mí no me parece mal ¿Te han regalado pajitas? Tú cállate, cállate la boca Cógelo y vete Mira si soy buena persona Yo llamaría a la empresa Oye que os habéis equivocado Me ha llegado un pedido un poquito exagerado Me han llegado 15 pajitas ¿Para qué quiero yo 15 pajitas? Las coges, te las llevas a casa Te las guardas y ya está No lo veo tan mal Se han equivocado Si no lo veo tan mal Muchas gracias por el regalo ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? No, subtítulos No, pero ¿cómo es esto posible? Esto no es legal Atención a los subtítulos en inglés Le llaman, entre paréntesis, hablando en coreano En coreano No entiendo, no entiendo Mejores subtítulos ever ¿Alguien ha entendido esto? Yo no A esta persona tampoco Bueno, vete a jugar a los juegos del calamar Es lo que yo le diría a esta persona de aquí No, hombre, no Uy, espérate, espérate Que ya la taza La taza es bonita La taza me gusta El asa de la taza Es una F Y en la taza pone Ok ¿Qué es? Ok Ponle la F delante Y seguramente te salga la palabra Bueno, pide la taza La taza muy bonita La taza al revés ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué la F está al revés? Solo tenías un trabajo Poner ok O el ok está al revés O el asa de la taza está al revés Algo aquí ha fallado Hay alguna mente que no ha funcionado bien Aunque aquí más que solo tenías un trabajo La máquina solo tenía que imprimir una cosa La he impreso mal Venga, siguiente Siguiente cojín No ¿Por qué? Cojín con la bandera francesa 15,99 Y la bandera de los Países Bajos Que es la misma que la de Francia Pero girada 9,99 ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la bandera de Francia es más cara Que la bandera de los Países Bajos Se impresa en el cojín? Que al final si quieres la bandera de Francia Te compras la bandera de los Países Bajos La giras Y ya está Genius, genius Solo tenías un trabajo El marketing que hiciste Da pena Que lo sepas No te creo No te creo Se ve que en un vagón Se olvidaron de cerrar la puerta Un vagón Que iba repleto de Con Con palomitas Maíz Maíz Que iba repleto de maíz El maíz se cayó por encima de toda la vía Y ahí tienes una vía cubierta de maíz Muy bonito Como obra de arte Me gusta como foto artística Está muy bonito Está precioso Eso sí Si viene algún otro tren por detrás Descarrila Y bueno Salen las noticias No hay más Vale Atención Atención Que este no tiene desperdicio ninguno Unas puertas Que las puertas Para quien no lo sepa Se abren así Abriendo la puerta Y si leemos el negocio Que hay dentro de estas puertas Atención Compañía de puertas corredizas Es lo que pone aquí De verdad Te dedicas a vender puertas corredizas Y en tu negocio En tu local Pones puertas que se abren normal ¿Cómo va el tema? ¿Por qué? Que alguien me lo explique por favor Que baje un alien Y me lo explique Al igual has abierto tu negocio De puertas corredizas Pero no tienes dinero Para puertas corredizas Aquí lo has dejado claro Muy feo Muy feo Aunque dentro al igual Si que veo alguna puerta corrediza Pero fuera no Y hay que dar siempre Una buena impresión Una primera buena impresión No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le han puesto topping De cortador de pizza Qué bonito Nada La pizza Bueno La quería con tomate Con queso Y con el cortador de pizza También Pónmelo por favor Así de topping Para masticar hierro Para que esté rico Bonita pizza Y a ver Has ganado un cortador de pizzas gratis Que estarán locos En la pizzería buscándolo Yo como buena persona Devolvería el cortador de pizza Que conste en acta No diría Uy me lo quedo A no ser que la pizza sea una mierda Si pruebo la pizza Y digo Vaya mierda de sabor Me quedo el cortador de pizzas Y si lo devuelvo Lo devuelvo Para poner una mala reseña Espero que se hayan lavado la mano Antes de usar esto Espero O el cuelo también Espero que se lo hayan lavado Seguimos con un poquito más de subtítulos Una canción francesa Atención a los subtítulos Singing in French Cantando en francés Google Nunca dejarás de sorprenderme Con tus subtítulos bien bonitos ¿Te da pereza subtitular algo en nuestro idioma? Abajo pones Hablando en chino Hablando en japonés Cantando en francés Puedes poner lo que quieras ¿Forma fácil de subtitular algo? Aquí lo tenemos Venga va Siguiente Siguiente No me creo esto Yo soy el artista Luego veo esto y me pongo a llorar A ver ¿Qué es esto? Una chica Vale La chica Composición de like Espérate Espérate La chica va vestida de militar La chica viene de probar sus habilidades Con una pistolita Y le han puesto la típica imagen Para disparar ¿No? El agresor y la víctima Vale Tienes que disparar al agresor Para salvar a la víctima No tienes que disparar a la víctima La chica esta Se ha venido arriba Ha empezado a disparar Una bala por aquí Otra por aquí Otra por aquí Otra por aquí Vamos Que al agresor No le ha dado ni una bala Si te fijas aquí Ha intentado darle en la cabeza Pero no Mal Espero que no entres en la academia de policía Y me tengas que salvar un día la vida Un día que viaje a Japón Espero que no me tengas que salvar la vida Por favor Me coge así el agresor Aparece esta chica de policía Y le digo al agresor Ya puedes disparar Dale Que bonito este mouse Que mientras lo cargas No puedes usarlo Te gustaba Apple Ya no te gusta ¿Verdad? A mi me sigue gustando Eso si Los mouse siempre con cable Que el cable este aquí Importante Imagínate que se te acaba la batería Estabas ahí en medio de una partida No puedes continuar Tienes que poner el mouse boca abajo Enchufarle ahí el cable Y venga Esperad Me gusta quien haya diseñado esto Un grande Bueno Bueno Jesucristo Por favor Ven aquí O se ha solidificado el jabón En forma de pastilla de jabón O la persona que estaba recargando los jabones Va un poquito loca Un poquito Te contratan para que limpies Para que recargues el jabón Y haces esto Tú quieres que te echen el primer día ¿Verdad? Era mi primerito día Te lo estás ganando a pulso A no ser que seas de otro país No tengas ni idea de cómo funciona esto Que esto yo creo que incluso No habiéndolo visto en tu vida Puedes intuir un poco Para qué funciona Un poquito Y nada Para poner la pastilla Ya te digo yo que no Dos tornillos Bueno esto si se le puede llamar tornillo bien Monta el mueble del IKEA Será fácil Decían Fácil Te ven el tornillo así Te vuelves loco Este está bien Este está precioso Aquí no sabemos lo que ha pasado No preguntemos Continuemos con nuestra vida Continuemos viendo fotos Y continuamos viendo a gente que Ay no Qué penita Este está bien Dentro de lo que cabe está bien Este está bien Y aquí ya Es que lo han puesto fuera Aquí no es que le hayan cagado Y lo hayan puesto por el lado No no Aquí directamente en la caja Han cogido el queso Lo han tirado encima de la caja Aunque me estoy dando cuenta Ninguno o ninguna de las hamburguesas Tiene el pan de arriba Madre de Dios Al igual ha pedido tostadas de pollo frito Con queso y lechuga Brown sugar Me ha costado Me ha costado eh Me ha costado unos milisegundos Azúcar moreno Vamos a ver Si el paquete al menos Fuera de otro color Entendería no Que quieras engañar un poquito Al cliente Que quieras estafarle Pero no Aquí no puedes engañar Y al igual lo de dentro No es ni azúcar Al igual es sal Vete tú a saber Qué bonito eh Azúcar moreno Sí, sí Muy moreno el azúcar Al igual en la letra pequeña pone Tiene que tomar el sol Un poquito eh Para que sea moreno un poquito Cómo no podía faltar Cómo no Cómo no me podían poner La baldosa girada La madre que los parió Qué dolor Qué dolor de vista Mira que estaba quedando Todo muy bonito Buah, ya está Ya sé con qué voy a soñar hoy eh Hoy voy a soñar con algo así Es que lo estoy viviendo Qué feo Qué cosa más fea No dejéis a la gente tonta Poner baldosas Pedales de una bicicleta Pero los dos hacia abajo ¿Cómo es esto posible? Si mal no recuerdo Las bicicletas iban Un pedal hacia arriba Otro hacia abajo Imaginaos por favor A la persona que pedalea Con los dos pedales así juntos Sería algo así ¿no? Rollo Las piernas así Pedaleando en la bici así ¿no? O sea imagínatelo en tu cabeza Por favor Baje la velocidad Es lo que pone aquí Bueno no Slow ¿Por qué se ha colado esta raya? Slow Tú vas conduciendo Les Slow Slow Yo acelero Yo acelero Me da igual si hay un peatón Acelero Hacer bien esto Que luego hay accidentes Luego hay accidentes Por culpa de psicólogos Como yo No La manecilla de la puerta Señor La manecilla ¿Por qué la han puesto así? Sigue funcionando Tú puedes cerrarla Y abrirla Pero qué dolor Si corre un poco el aire Y se cierra rápido En plan portazo Se parte Explota la casa Morimos todos Bueno aquí ya Nivel me suda todo Nivel no quiero poner la calle Nivel no quiero trabajar Nivel Bueno estoy aquí Haciendo servicios sociales Es difícil y cansado Ir poniendo los ladrillos Así que encajen El uno con el otro Muy difícil Una tarea muy complicada Más que complicada Cansada Pero es que aquí ya han cogido Y han dicho Venga este por aquí Este por allá Venga un ladrillo Venga pum Pongo el ladrillo Lo cojo Lo dejo Lo cojo Lo dejo Lo cojo Lo dejo Así ha quedado de fea la calle Muy fea No me gusta Exit Vamos hay un incendio En este edificio Me muero Si exit Exit Salida Si tú lees exit Porque tu mente Procesa muy bien La información En oro incendio Mi mente se vuelve así Un poquito loca Empieza a no pensar bien Me pongo a buscar El letrero de salida De repente hago así Veo el letrero Lo veo Mi mente procesa Y lee Tixe Ya me he quemado Ya me he muerto Tixe Obviamente me estoy haciendo el tonto No puedo No puedo No No es que ¿Por qué me ponen estas cosas? Bonito grifo Bonito grifo Para fregar los platos Este fregadero Me gusta mucho Arte moderno Arte conceptual Arte Arte Me está gustando El vídeo de hoy La verdad Las fotos de hoy Están viniendo muy duras Dolor Dolor Este pintor El crimen Que acaba de cometer Estaba pintando el muro A dos colores Idea buena Idea original Idea bonita Iba muy bien por aquí Y cuando llegó aquí Se descontó Se descuadró O eso O empezó a escasear La pintura marrón Que puede ser Tú vas conduciendo ¿Ves esto? Tus ojos quieren salirse De tu cara Se quieren ir Me ha costado verlo Porque el suelo Es feo de El suelo es feo Tú lo ves No es bonito Tu abuela en tu casa Que heredó de tu bisabuela Del año 1801 Y aquí ¿Y esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué me habéis girado La baldosa esta? ¿Y esto qué llevará girado Desde el día que construyeron La casa? ¿O esto lo giró Alguien porque sí? ¿Que si esto lo giró Alguien porque sí? Qué desgraciado Qué desgraciado Te gusta ser malo Te gusta ser un malote Están los villanos de Marvel Y luego estás tú por encima Wow Me explota la cabeza Me gusta Y a la vez no me gusta Han hecho aquí un efecto óptico Pero porque se han equivocado Aquí no hay más ¿Por qué de repente Han tirado esta escalera Hacia abajo Para luego subir otra vez Hacia arriba? Es mi pregunta ¿Por qué hay aquí Como una bajada Siempre? No entiendo No entiendo No entiendo El arte modernista De esta casa No me gustaría vivir aquí La verdad No quiero vivir aquí Nada Muy bonito Muy bonito Precioso Esto tendría que estar En ilusiones ópticas Espectacular o no Espectacular El paquetito de Kleenex De Spiderman Hola chico Soy Spiderman Coge mi telaraña Para limpiarte los mocos Chico No seas tímido Ya molaría Que saliera un pañuelo Así un poquito Con algo marrón Eso ya sería espectacular Seguimos Seguimos Que me estoy volviendo turbio ¿Qué es esto? Five banana Vale Cinco Vale Libro infantil ¿Dónde está aquí lo chungo? Seis plátanos He contado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Libro infantil Para que aprendan a contar Y el que hizo el libro No sabía contar Se nota que el que hizo el libro Nunca de pequeño Había tenido un libro de estos Se nota Lo huelo Lo huelo Huelo cada uno de los plátanos Y huelo seis Te habían dejado el hueco Para poner la luz Porque me la has puesto cruzada Escuela religiosa Tiene todo el sentido del mundo Esto es en una escuela Donde creen en Buda En Jesucristo Y en Tarzán No saber encajar las cosas bien Tú nunca has tenido ¿No? El típico juguete Para meter las fichas Dentro de una caja ¿Verdad que no? Tres de IQ O uno de IQ Mira que fachero Mi tatuaje de Marvel Es lo que ha puesto Esta persona en Instagram El tatuaje Vamos a analizarlo un poquito ¿Vale? En la M tenemos a Hulk Muy bien En la A A Superman En la R A Batman Bueno Por si no lo has pillado Por si no entiendes Superman Y Batman Son de DC Universe No de Marvel Universe ¿Qué hacen aquí estos dos? ¿En qué momento no se da cuenta Ni el tatuador Ni el que le ha pedido el tatuaje Que al igual al que le ha pedido el tatuaje Se puso muy cabezón En plan Sí, sí En la A quiero a Superman En la R por Batman El tatuador Lo siento mucho Pero es que esos dos No son de Marvel No, no Que me lo pongas Que te doy 100 euros más Si hace falta Toma que eres dinero En esta vida Todo se soluciona con dinero Aquí sí Mira este billetito de 500 Mira que bonito El tatuador Tuvo que tatuar esto llorando Con lágrimas en los ojos Yo como fan de Marvel Me siento ofendido Bueno Ya como fan de la vida Me siento ofendido también Tenían que cuadrar los colores Xbox es color verde ¿Por qué me habéis puesto aquí Lo de Xbox Y aquí lo de Play Es mi pregunta El azul con el azul Y el verde con el verde Esto lo ha hecho una persona de altónica No entiendo No comprendo No quiero comprender Acabamos aquí ¿No? Lo comento Lo comento El pastelito cortado mal Que esto lo he cortado yo Esto lo he recortado yo No os voy a engañar Yo era de estas personas Que sí, sí Déjamelo recortar a mí El que reparte Se lleva la mejor parte Me llevaba este trozo El grande El gordo Así estoy Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Espero que lo hayáis pasado bien Y ya sabéis Recomendarle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Adiós 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 Adiós